Uy, cuidado a la chatopeta. ¿Qué? La chatopeta. ¡Hostia! ¡Hostia! He visto. Nefa. ¿Cómo aprendo la chimenea? Te he visto, te he visto. Bueno, mira, yo creo que es un bonito cuento. Es un bonito cuento. Y al final, después de lo que me han contado. ¡Hostia, cuidado! ¿Está Kwakity por aquí? ¿Kwakity? Ay, Kwakity. Se le echa en falta. Escucha, vamos a ver. Alevi, discúlpame. Me haces caso un momentito, por fin. ¡Oh! ¡Vio el avión como despega! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Uh! ¡El verdadero Maverick! ¿Cómo que el verdadero? Vale, Alevi, ¿cómo aprendo la chimenea? La Cometa de la casa. La Cometa de la casa. 바� cercano. Hay una flor, which Horsepower. Oliva la Hideal 4 e híjala. Oliva la Cometa de la casa. lifetime origins. iza challenge. Saraoria.